Bien, me presento, soy Jesucristo, he de decir que somos el 40% de España, lo cual no va nada mal. Somos el 40% las y los que queremos a María y a Dios, y las y los que estamos luchando en la guerra de Dios. Somos un 40% indiscutible, a lo cual las y les doy mucho las gracias de parte de la familia a todas y a todos ustedes. Bien, en cuanto al proyecto, una reforma laboral, la cual ya saben ustedes, crearemos más de 600.000 puestos laborables con contratos dignos, 4 millones de contratos que en la actualidad son precarios, el 80% lo convertiremos en dignos, simplemente reduciendo de 40 a 30 horas laborables semanales. El salario mínimo será en 1.100 euros y subirán todos los sueldos paulitinamente. Subiremos las pensiones un gran porcentaje, habrá mayor igualdad laboral entre el hombre y la mujer, de acuerdo, mayor igualdad laboral. Sector sanitario público y educativo público, no es que seremos los primeros de Europa, seremos los primeros de la tierra. En cuanto a tecnología, seremos los más avanzados, más avanzados que China y Estados Unidos. Gracias a la familia, seremos más avanzados en tecnología que China y Estados Unidos. Por lo que seremos un país insuperable por ningún otro país. Acabaremos con ese 29,2% de un umbral grave de pobreza en España, poniendo un euro por el umbral de pobreza, eso es menos que un café, y con un euro por el umbral de pobreza, seremos solidarios con la pobreza de España, reduciendo del 29,2% de pobreza a 0%. Evitaremos robos y atracos, pues habrá mayor seguridad y no se efectuará ni un solo robo ni un solo atraco. De acuerdo, las mafias de contrabando se irán fuera de España, de acuerdo, porque aquí lo que queremos es un país digno y legal. Y vuelvo a repetir, digno y legal, de acuerdo, estamos todas y todos muy unidas y muy unidos, y el proyecto tiene mucho futuro para España, de acuerdo, habrá mayor seguridad en la calle, cosa que ahora no la hay, se apuñalan a la gente mayor, apuñalan a jóvenes, etcétera, etcétera. Y de esa delincuencia hay mucha en España. Eso también lo reduciremos a cero. Bien, pues somos el 40%, lo cual me convierte en tener una gran felicidad, pero no somos el 50% ni hemos superado el 50%, por lo cual ya saben día, lugar y hora. Si no se llega al 50% antes del 10 de julio, ya saben día, lugar y hora. Exactamente el 22 de julio a las 5 en la barranca y 23 de julio partimos, de acuerdo. Esperemos que el enemigo sea tan amable de conceder a hacer el viaje, de acuerdo. 22 de julio a las 5 en la barranca elegiré a 500 personas de ustedes, que serán las y los que vengan al arca de Jesús. Por eso digo elegidas y elegidos. Y partimos el día 23 de julio. Bien, como bien saben ustedes, somos un 40%, lo cual me pone muy contento, pero no lo suficiente porque tenemos que ser el 50%. Hoy hablaré con la familia. Si no se va a llegar al 50% de aquí al 10 de julio, empezaré a hablar solo de la familia y del viaje. Si hay oportunidades, todavía seguiré luchando por capitán general. Ya saben día, lugar y hora. Son muy privilegiadas y muy privilegiados. El proyecto, ya lo saben, es buenísimo. Una reforma laboral. Reducimos de 40 a 30 horas laborables semanales. Crearemos mucho más puestos laborables. Avanzaremos en tecnología y desarrollo para lo laboral, lo cual creará más puestos laborables. Ayudaremos financieramente a la pequeña y mediana empresa y emprendedores, por lo cual crearemos más puestos laborables. En total, más de 600.000 puestos laborables, pero todos con contratos dignos. Bien, España es nuestro futuro, la familia es su futuro, y esperemos que cuenten con la familia, porque si no, mal lo van a llevar. Creo que me ha expresado clara y correctamente, pruebas han dado a miles, y la última prueba se hará el 23 de julio, si esto no ha cambiado, o no superamos el 40% hasta el 50%. Con un 50% será más que suficiente para ser capitán general. Muchas gracias, capitán Jesús, guerrero de Dios. Muchas gracias, nacional e internacionalmente hablando. Gracias.